Hola gente linda de Tarija y el Mundo, soy Edson Carrión y pues obviamente como ustedes pueden notar me encuentro aquí en el templo del fútboliano El Hernando Siles, una ciudad maravillosa que nuevamente estoy acá y bueno, aquí vamos a estar hablando un poquito con la gente a ver cuáles son sus sensaciones de cara a este partido ¿Cómo están? Buenos días, ¿Cómo les va? Venimos desde Tarija, ¿Cómo les va? ¿Cuál es su pálpito para hoy? Bolívar Bolívar, ¿Usted vive acá? Sí, Paseña ¿Qué siente por Bolívar? Uff, lo mejor, lo mayor, lo más grande, desde chiquita, bolivarista, campeones Campeones, ahí seguimos pasando con la gente, ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Vamos desde Tarija, ¿Qué tal? ¿Cómo te llaman? Buenas, yo me llamo Luis Alberto, yo soy de aquí, de La Paz, yo venía a ver los partidos ¿Estás emocionado? Sí, pues bien emocionado, como cualquiera de aquí, desde la fila ¿Cuánto te costó la entrada? La entrada me ha costado 60 bolivianos ¿Compraste con tiempo? Sí, con tiempo ¿Y a cuánto está la reventa? Preguntaste por ahí Ya no, aquí ya la reventa está veniendo hasta 200, está llegando a la entrada ¿Hasta 200? ¿En qué sectores? Curva 200 Ya estaba en 60, ¿no? Gracias, ¿Tu nombre? Xené Velázquez Híncha del Tigre, ¿no? El poderoso de este oruro, de este siglo XX estamos acá ¿Cómo es un hincha del tigre? ¿Cómo se despierta esa pasión? Bueno, históricamente, desde que cayeron en Chumani los tigres en un accidente, desde ese momento seguimos sobreviviendo y vamos a seguir sobreviviendo para salir campeones de esta vez ¿Cómo es el hincha del tigre? El hincha del tigre es cariñoso, es amoroso, es virtual, con los brazos abiertos, con unas gasas de amor y cariño, los respetamos a nuestros rivales, pero en cancha también sabemos rugir y sabemos ganar ¿Cómo canta un gol el hincha del tigre? ¡Gol! ¡Tigre! 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 Mira, ¿cómo estás? Buenos días, ya ha venido temprano para entrar a la cancha Sí, pues para venir a ver a nuestro querido equipo ¿Vino con toda la familia? Con mi hijo acá ¿Cómo estás, hijos de Tarija? ¿Cómo está? Buenas tardes, bueno, oigan, el tigre sale campeón ¿Con mucha confianza? Sí, con mucha confianza, estamos jugando muy bien ¿Cuánto tiempo te costó encontrar tu entradita? Bueno, mi papá fue a Chumani desde en la mañana, todo el día prácticamente a comprar la entrada Sí, todo un día estuvo ahí plantada Sí, todo un día Fue 10 de la mañana y yo regresé a mi casa a las 8 de la noche ¿Y sabes a cuánto están a reventa ahora las entradas? 200 bolivianos es lo que hemos escuchado ¿Eso en qué sector? Curva Sur, la más barata 200, ¿no? Estaba en 60, ¿no? Sí, la más barata 200 Cuéntame de Guayar, ¿qué significa para Guayar en el tigre? Es un ídolo porque es el que pone más huevos incluso en la cancha a veces Sí Digo, mucho tiempo, ¿no? Sí, realmente creo que es su único club, pero no, Guayar es un grande A ver, cuéntenos cómo van a gritar los goles del tigre, a ver, en familia, aquí ustedes A ver, haga suena su trompetita, a ver, ahí está la señora ¿Ya está emocionada usted? Muy emocionada ¿Siempre viene a la cancha? Sí, siempre con mi hija compañera ¿Hincha del tigre hace cuánto tiempo? Oh, para qué le cuento, desde que nacida Desde que nacida Muchas gracias, vamos a pasar el puerto con esto, con las señoritas aquí Uy, ¿cómo estás? Vení, no te escapes, vení, vení, se escapa ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien ¿Estás con mucha emoción para venir a ver el partido? Sí, la verdad que sí ¿Sí? Sí ¿Cómo es la hincha del tigre? Cuéntanos Pues siempre con amor, apoyando y con pasión No se te escucha un poquito más fuerte, dos pesitos de volumen aumenta Sí, apoyando siempre con amor y todo ¿Sí? Sí ¿Viniste temprano hoy para entrar? Sí, once y media ¿Y tu entrada te costó conseguirla? La verdad, eso sí, eso sí costó harto ¿Sigues mucho a los jugadores del tigre? ¿Los conoces? Sí, los conozco ¿Yar qué significa? ¿Qué te genera ese jugador? La verdad, los últimos partidos ha estado jugando muy bien Sí, bueno, la verdad Y después, Henry Baca también es venido ¿Cómo es un hincha del tigre? Le preguntaba a mucha gente ¿Y para ti cómo es un hincha del tigre? Es de la cuna al cajón ¿Sí? Oro y petróleo corren por mis venas ¿Siempre vives bienes con el niño? Eh, eventualmente ¿Sí? Eventualmente Dependiendo de qué partido y si no estamos de viaje Exacto, viva Bolívar 100 ¿Está contenta, señora? Claro que sí, vamos a ganar este campeonato Porque al año estamos directo en la Copa Libertadores Y Claude es nuestra cábala y vamos a ganar 3-0 o 3-1, pero por lo menos algo van a hacer ¿Está segura? Claro que sí, tenemos que apoyar al equipo en las buenas y en las malas ¿Cómo festeja usted en la cancha? ¿Cómo? Oh no, Bolívar siempre campeón Y hasta el final es academia Eso, viva Bolívar Hola amigos, bien, a ver, me encuentro en la calle Simón Bolívar Que es a, pues, de Siles, media cuadrita lo que está de Hernando Siles Ahí como pueden ver al frente es de Hernando Siles Y estamos a una cuadra más o menos, sí, de Hernando Siles Y la gente sigue llegando aquí Al rato les mostraba justamente que estaba ya Ahí en la plaza afuera de Hernando Siles Totalmente lleno, ¿no? Las filas para entrar De hecho que ya está entrando la gente Y pueden ver, así está el ambiente aquí Miren este detallazo que pillamos Son tatuajes temporales Tatuajes, amigo, tatuajes temporales Tatuajes, ¿dónde está hablado? Ahí la he escuchado, ¿ve? Tatuajes temporales Un hincha de Bolívar Ese es un tatuaje Ahí, amigo, los tatuajes Tatuajes temporales, amigo, tatuajes Tigre, Bolívar, cualquiera, amigo Pago Uy, se fue sin pagar, parece No, 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 me ha pagado Ya ¿Ve? Uy, carajo ¿Cuántos salen tatuajes? Ah, 10 pesitos, amigo ¿Cuántos tatuajes ya hizo? Como 100, más o menos Como 100, y la mayoría Aquí es puro Bolívar La mayoría se están haciendo del Bolívar ¿Qué pasa con los del Tigre? Ah, ya, puro Bolívar acá Ahí está, mira Solo 10 pesitos Nada más los tatuajes, amigo Tatuajes, tatuajes temporales Vamos a pasar por aquí A ver Mira, te puedes lavar Te puedes bañar No pierde el color Ahí está Agarramos agua Mira Agua no te lo saca, ¿bien? ¿Cuánto tiempo tarda en salirse? Una semana te dura Una semana ¿Y a cuánto está? Ah, 10 pesitos Nada más los tatuajes Son temporales Tatuajes temporales Que cobran 30, 40 bolivianos A 10 pesitos acá ¿Y una de verdad ¿Cuándo te vas a hacer? Sale el día campeón Me hago un tatuaje ¿Estás aquí un tatuaje? Bueno, gracias Ahí están los chicos Ahí está, amigos Ah, solo 10 pesitos Nada más los tatuajes Amigos, tatuajes temporales ¿Estás emocionado por el partido? Claro, claro, claro ¿Sí? Sí ¿Gana Bolívar? Claro, claro ¿Y un tatuaje de verdad de Bolívar? ¿Te piensas hacer? Puede ser, puede ser Gana Bolívar Se hacen tatuajes de verdad Sale campeón Bolívar Ahí está, ahí veamos cómo lo hacen Ahí está, amigo Mira, solo 10 pesitos los tatuajes Tatuajes temporales, amigo Tatuajes temporales Que les duró una semana ¿Una semana? ¿Quiere lavarte, bañarte? 10 pesitos Así que los amigos Que nos están siguiendo 10 pesitos los tatuajes Aquí afuera del Siles ¿10 tajitos? Maestro, ¿y en qué? ¿Y mayormente en el brazo Le piden el tatuaje? Sí, en la mano En la mano mayormente Para que se vea Vamos a seguir allá A ver cómo prepara justamente Los super anticuchotes Uy, se ven buenísimos Ahí lo vemos a la señora Preparar ¿Cómo estás señora? Buenos días Oh, bueno Se ven salvajes Anticuchos ¿Qué canal es? Ay, señora Señora, somos de Tarija Nos pregunta señora ¿De qué canal somos? Somos de Tarija Del Diario del País ¿Cómo está? Buen día Buenos días, jóvenes Está yendo bien nomás Hasta Dios Hay gente La gente está yendo Bien tranquilito Y viene siempre a comer Los ricos anticuchos De aquí Del estadio En que estamos vendiendo ¿Y usted siempre vende aquí, señora? Sí Ese es mi lugarcito ¿Cuánto tiempo ya lleva vendiendo? Ya, yo vendo ya Casi 30 años Vendo yo anticuchos Desde mi mamá ¿30 años? Sí Wow ¿Y para hoy cuando es clásico ¿Se prepara algo especial O es lo mismo de siempre? Lo mismo de siempre Pero es masito Se vende La gente más consume idea Porque es clásico Viene más gente ¿Y qué tal va la venta de momento? Ah, está bien nomás Está goteando nomás Está viendo nomás ¿Y usted solita vino? Sí Solita siempre ¿Te abastece? Me abastezco En la salida ya viene el ayudante Ah, sí Oye, ¿cuánto ha sido lo máximo Que ha vendido un clásico? Sé vender pues casi unos 400, 500 Ese vender, sí Ahora ojalá que haya pues también ventita joven ¿Y para hoy cuántos anticuchos preparó? Menos unos 300, 200 Porque hay 20 La gente es renegando Si pierdo se va renegando La gente ya no nos compra Si gana Bien feliz semana Hay 20 para nosotros Vienen también Anticuchos Pero son más pequeñitos Digamos si se ha conocido ¿Hace de pollo O solo de corazón? Solamente hacemos de corazón Nomás hacemos aquí en La Paz Igualmente invito a todo el público Que vengan pues Aquí a ver el partido Y después que vengan a comer Los ricos anticuchos Ha estado en el sector Preferencia Puerta 22 al frente Estamos Muy amable señora Ahí pasa la señora 30 años Decía que ya vende aquí Vaya mire Ahí si viene el amigo Con su sanguchito para entrar Aquí no para un tigre hermano Aquí no para un tigre Esto es netamente bolivarista Esta es la curva de Bolívar La curva norte Te vas a la vuelta Y es la curva sur Pero acá solo campeones hermano Ahí va el amigo Ya emocionadísimo Bueno estamos en la curva sur En la grada del tigre Aquí es donde entra justamente La parcidad del tigre En un momento poco Poco movimiento Que raro Poquito movimiento Aquí en la curva sur En la otra curva ya estaba lleno Como ustedes podían ver Pero ya se escucha Igual a entonar A los hinchas del tigre Los tánticos Afines al equipo Ahí pueden ver justamente Cómo va ingresando la gente Otros que van corriendo Y yo también ya tengo que correr Allá va Escuchan el rugido De las hinchas del tigre Aquí está entrando la gente Del tigre A su curva Como podemos ver Bueno Ah bueno aquí está la curva Aquí está realmente La fila llena Totalmente para entrar A la curva sur Que es la curva De puro hinchas del tigre Ahí pasan las señoritas Igual Este es el sector Auri y negro 100% amarillo y negro Ahí vemos la gente Igual que entra del tigre Hoy te he venido a beber Hoy me ha vuelo Hoy no puedes tener Te llevamos En todo el corazón Te he venido a beber ¡Gracias! 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 ¡Estás emocionadísima! ¡Sí, emocionadísima! Vine desde Potosí para poder ver a mi querido equipo, que están súper felices, ya sé que vamos a salir campeones. ¡Gracias! 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 Como escucharon, amigos, hay la gente de Corea, el nombre de los jugadores, dando la alineación titular desde el micrófono de Bolívar, y la gente acompaña con los apellidos. con el número 11 Bruno con el número 13 José Bolívar ya Bolívar y el tire se encuentran haciendo el calentamiento previo al partido ahí coreaba el nombre del tarigeño que entra de titular en este partido Francisco Pacoza con el número 21 Roberto Carlos Fernández finalmente con el número 23 Leonel Justiniano ahí se hace sentir como pueden haber escuchado la hinchada de Bolívar se hacía sentir nombrando completando el nombre de sus jugadores ahí ahí ruge la hinchada de Bolívar bien querida gente ya estamos a minutos para empezar el partido y la hinchada del Tigre con la gloriosa ultra sur y empieza a hacerse sentir con sus cánticos y hace minutos más ya hacen su entrada a los equipos se prepara un gran recibimiento de parte de ambas hinchadas y ahí las vengadas que se empiezan a soltar y ahí las vengadas que se empiezan a soltar así es el recibimiento a Bolívar magistral señores magistral el recibimiento a Bolívar así se luce celeste el Bolívar que dio el siles con el recibimiento a Bolívar y allá la ultra sur también que se hace sentir igual pero ustedes como ven el siles se tiñó de celeste y de papelitos y allá el Tigre igual la ultra sur suelta su bandera y tiñe de amarillo con las vengadas igual gran recibimiento como les decía de parte de ambos equipos todo listo para que se juegue el superclásico en la final la final soñada ¡Oliva! 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 ¡ El himno nacional, señores. El himno nacional, señores. El himno nacional, señores. El himno nacional, señores. Está el ambiente aquí en Hernando Siles cuando ya no falta nada para que se juegue. Vamos, Bolívar, carajo. Vamos a ganar. Ahí como pueden. La gente está bastante emocionada. Ya no falta nada. No falta nada para que se juegue la gran final. Y como pueden ver, el recibimiento fue extraordinario de parte de ambos equipos. El chiquisaqueño, Dili Jordi Rodríguez, le ganó la pulseada en el sorteo al tarjeño Jordi Alemán. Que obviamente, como desde Tarija, nos hubiera gustado que esté. Pero bueno, nuestro gran amigo estará como cuarto árbitro. El tarjeño Jordi Alemán en esta final soñada. Así luce el Hernando Siles. Y siguen todavía los juegos de artificio. Y las bengalas por ahí. ¡Bolívar, Bolívar! ¡Bolívar, Bolívar, Bolívar! Así festeja señores del gol madrugador de Bolívar, nos estamos sentando, Bolívar hizo la primera jugada y bueno, madruga en el marcador, nos madruga a todos. Bolívar, 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 Bolívar. Da Costa señores va a patear el penal para Bolívar, mucha atención, mucho nerviosismo, así está el ambiente, así se prepara la gente señores, todos con su celular prendidos que pueden grabar y bueno nosotros aquí atentos a igual ahí a este minuto previo. Bolívar, 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 Bolívar. Así se grita el gol de Bolívar, es 2 a 0, Francisco Da Costa. ¡Qué chiquito gato! ¡Solice, lente! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Solice, lente! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Solice, lente! ¡Solice, lente! ¡Solice, lente! Ahí pasó el segundo cero, el 2 a 0 de Bolívar, señores, y así todavía lo viste a la gente aquí. ¡Vamos, vamos a caer! ¡Y vamos, vamos a caer! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón!